Idea breve, las personas que se comen las uñas castigan a sus manos porque éstas hacen lo que no deben. Las manos son, yo diría, la segunda parte social del cuerpo humano. Nosotros en general mostramos la cara y las manos. Bueno, mostramos más cosas, pero quiero decir que en general nuestra parte social está acá, en esto, la cara y las manos. Hablamos, hacemos gestos, es ésta nuestra parte social. Pero también las manos son aptas para robar, son aptas para golpear, hacer lo que no deben, son aptas para masturbarse. La masturbación ha sido tradicionalmente, desde tiempos inmemoriales, un pecado tremendo, por supuesto, pecado, palabra de cristianismo, ¿no? Típica de ellos, que siempre andan buscando problemas para ver cómo pueden lograr que nos sintamos tan mal como Cristo cargando la cruz. Eso es lo que a ellos les gusta y eso es lo ideal para él y todos los que lo siguen. Entonces las manos, cuando se masturban, ¡ay, cuidado, qué horrible! En alguna época tuvo cierto sentido porque la población mundial peligraba en extinguirse, entonces no convenía echar seme fuera de alguna vagina. Pero eso ya terminó. Digo, ahora masturbarse no tiene, no genera ningún peligro, excepto para los cristianos, claro.